Necesito estar contigo Quiero ser tu amor y siempre amigo De ti jamás me olvido Mi preciosa, no niego que te quiero Hoy te digo lo que siento No es palabra que se lleva el viento Te lo he demostrado tanto Que te quiero, Dios te puso en mi camino Lo que yo siento por ti No es un amor pasajero En mil versos del poeta Que ha perdido la cabeza Que escribió tanto que descuidó Que nos amaba Para no hacerte feliz Que cuando lloras me duele Lágrimas quiero secar Y abrazarte tiernamente Cuidarte siempre mi bella dama Te quiero Oyo, 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 oyo Que si te quiero Yo quiero hacerte siempre feliz Sí, sí, sí Necesito estar contigo Quiero ser tu amor y siempre amigo De ti jamás me olvido Mi preciosa, no niego que te quiero Hoy te digo lo que siento No es palabra que se lleva el viento Te lo he demostrado tanto Que te quiero Dios te puso en mi camino Lo que yo siento por ti No es un amor pasajero En mil versos del poeta Que ha perdido la cabeza Que escribió tanto que descuidó ¿Quién más amada? Al que no hacerte feliz Que cuando lloras me duele Tus lágrimas quiero secar Y abrazarte tiernamente Cuidarte siempre mi bella dama Te quiero Que cuando lloras me duele